¿Cómo andas? Pues mejor. Con la palabra es mejor. Bien a estas alturas yo creo que es difícil estar bien del todo, pero bueno, el futbolista, llegar a un partido sin que te duela nada es también algo complicado que a jugar fútbol sabe que es complicado, pero bueno, me encuentro bien, me encuentro con ganas, ya tenía también ganas de entrenar una semana entera con el grupo, porque luego se nota mucho y bueno, con ganas. Estáis acusando un poco lo largo que es el campeonato ¿no? La intensidad y todo esto, ¿no? Para los jugadores. Bueno, sí que es verdad que quizás los que más estamos jugando estamos ahora llegando con algún problemilla más, pero bueno, yo no creo que sea por que estemos mal físicamente, para nada, yo creo que el equipo está físicamente bien es normal que ahora todos los equipos tengan más problemas porque la temporada es muy larga y todos seguro que tienen contratiempos, pero pero bueno, queda muy poco, queda lo mejor y ahora hay que sacar fuerzas de donde sea porque bueno, llevará tiempo de recuperarse cuando toque. ¿Y futbolísticamente eso? ¿Se está haciendo un poquito largo? Quizás no a los veteranos, pero a lo mejor sí a los jóvenes y tal. Bueno, yo no creo que se esté haciendo largo porque porque bueno, estamos rotando bastante estamos en una posición privilegiada está siendo un año muy bonito y y el año pasado se hizo eso sí que se hizo eterno y y este año, bueno sí que es verdad que es larguísimo por supuesto, aunque aunque vayas bien ahí hasta cuando empezamos en agosto y todavía queda todavía queda algo pero bueno, conmigo estamos con con muchas ganas estamos disfrutando y y lo único que pensamos es en en sacar lo que todo lo que tenemos dentro lo que lo que queda que es lo único que vale. ¿Compartes la opinión de la mujer que dijo ayer que había cierto pesimismo entre el aficionado y así por la presencia que lleváis y ver que puede peligrar el deyer? Sí, hombre, yo también yo creo que que bueno, por un lado sí que puede ser eh normal que la gente pues bueno ve que sobre todo la primera vuelta estuvimos tan bien que que quizás la segunda no hemos estado tan bien eh que que quizás eh yo veo pesimismo creo que el equipo está en una posición que 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 al principio de temporada para nada pensábamos que podíamos estar ahí creo que que el equipo está haciendo muchos méritos que que dentro de los problemas que hemos tenido para confeccionar la plantilla estamos haciendo muchísimas cosas bien y y bueno la gente es normal el aficionado es es evidente que siempre quiere más que nunca se conforma con con lo que hacemos pero es evidente que nosotros también siempre queremos más que que después de estos dos empates tenemos en mente que que bueno que podíamos haber sacado algo más pero nosotros siempre hacemos todo lo que podemos hay días que que no no se puede hacer más porque el rival también juega en este caso nos fue contra dos rivales que que aunque estén abajo en la clasificación para nada creo que se merecen estar ahí y bueno yo simplemente digo a la afición y bueno y a vosotros a todo el mundo en general que nosotros tenemos unas ganas tremendas que que creo que estamos disfrutando todos nosotros vosotros todos los asunismo de esta temporada tan bonita y que que puede acabar de la mejor manera que nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos vamos a hacer todo que nos esté en nuestra mano por por subir a primera porque creo que que lo merecemos además de ser totalmente necesario para el club y y nada que yo creo que no hay motivos para estar pesimistas ni ni tristes ni nada eso en que pues podría haber sacado más o también menos que Nao Z haya sido el más destacado en los dos últimos encuentros con sus paradas dice de la situación en la que está el equipo en esta resta final bueno al final el portero también también está ahí es verdad que Nao está haciendo una temporada grandísima buenísima ahora quizás estos últimos partidos se le está viendo más pues porque porque bueno nos está costando igual a nosotros hacer más ocasiones y nos están haciendo más y bueno al final hay momentos para todos eso significa que que el portero también también juega creo que que bueno el otro día y anterior siendo unos partidos un poco malos por así decirlo aunque yo creo que hubo cosas buenas también pues bueno nos vamos con un punto en cada partido que creo que que lo importante es sumar que vemos que hay muchos enfrentamientos directos y que no pueden sumar todos y nos hace ver que seguimos ahí que tenemos un punto de ventaja más respecto a algunos rivales que la jornada anterior y creo que tenemos que mirarnos que le hay que tener